Año a año la denominación evangélica Alianza reúne a todo su cuerpo pastoral en un evento denominado Seminario Pastoral. El evento que reúne a más de 90 líderes que se encuentran cumpliendo su misión en diferentes regiones colombianas, busca hacer una evaluación de la obra y promover un entrenamiento espiritual que para este año tuvo como lema plantación de iglesias a cargo de conferencistas internacionales. La orientación es que estamos hablando de cómo el Evangelio de Cristo, su vida, muerte y resurrección y cómo es que eso puede impactar a comunidades y también el enfoque que les estamos queriendo dar es acerca de conocer la comunidad en la cual viven y trabajan. Desde Venezuela otro de los invitados del evento destacó la valiosa oportunidad que existe de predicar el Evangelio aún en tiempos de adversidad, pues son circunstancias como estas las que Dios escoge para extender el mensaje y por eso se requieren líderes preparados. Este seminario ha sido de gran edificación para nosotros y el intercambio con muchos pastores ha sido de mucho alimento para nutrir nuestra visión como iglesia y como organización. El evento que se desarrolla en el Instituto Bíblico de Ocaña ha logrado institucionalizarse durante el mes de septiembre siendo una oportunidad para la cofraternidad entre líderes espirituales y ministeriales así como para el aprendizaje a profundidad de la palabra de Dios. De lo que entiendo hay unos 100 pastores acá de toda Colombia y su participación es muy interactiva y están queriendo saber cómo pueden ellos impactar a sus comunidades en todo el territorio colombiano. Plantación de Nuevas Iglesias es un mensaje que se lleva a los pastores a cada lugar donde hoy existe la obra de la Alianza no solo para fortalecer las congregaciones existentes sino para extender a todos los barrios y municipios aledaños. Hoy la denominación evangélica Alianza se encuentra en regiones como Arauca, Valle del Cauca, Santanderes, Cesar, Cundinamarca, la Costa Caribe y el sur-occidente del país con comunidades indígenas. Se espera que el respaldo de Dios y el ánimo de los pastores pueda abrir nuevas obras en el 2020 ante la necesidad de escuchar el mensaje de salvación. Gracias. 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 Gracias.